Digo que me va, acompáñame, ayúdame, para que Pueblo Bello no tenga un problema. Con una masiva asistencia se realizó el lanzamiento de campaña de Fejo Borges, candidato a la Alcaldía de Pueblo Bello. Alfredo Borges es un campesino nacido en el municipio de Pueblo Bello. Tengo 58 años y soy padre de 8 hijos. Después pasé haciendo un trabajo social por dignidad cafetera, dignidad agropecuaria, y donde logramos conseguir del gobierno nacional en el 2011 un billón 800 mil millones de pesos para que los cafeteros tuvieran los recursos en ese momento para poderse sostener en la caficultura. No me imaginaba que iba a haber tanta asistencia. Hoy se desbordó Pueblo Bello, pero también tengo la seguridad de que muchas personas quedaron en las distintas veredas, en los distintos corregimientos, esperando un medio de transporte para poder llegar aquí y brindarle el respaldo a este proyecto político que hoy está liderando Alfredo Borges. Fue maravilloso, de verdad. Tengo la certeza que el 29 de octubre voy a ser alcalde de este municipio. La bandera de Pueblo Borges es apoyar al sector agropecuario, seguirle brindando las garantías a nuestros campesinos para que puedan producir a menor costo y tener productos de mejor calidad para que el campo pueda ser nuevamente rentable en el municipio de Pueblo Bello. Ese va a ser mi programa bandera. Sin dejar de lado el tema que realmente también me preocupa, es la drogadicción en adolescentes, niños y jóvenes, que ese es un veneno que hoy amenaza a nuestra comunidad. Y mi compromiso con la ayuda de todos los colovillanos y de las autoridades que tengan que ver con la recuperación de esos jóvenes que hoy están en el camino de la droga, es ayudarlos, darles esa mano amiga y con la ayuda de Dios que salgan de ese infierno que es la drogadicción. El 29 de octubre vamos a embellecer esta calle de azul con un destino seguro hacia donde tenemos que ir. Hoy no esperaba tanta presencia del pueblo arhuaco, la representación del pueblo cancuamo. Hubo indígenas caminando a pie a ocho horas por venir a brindarle el respaldo a este proyecto político porque ellos se sienten representados efectivamente, porque creen que Pueblo Bello, que Alfredo Borges conoce su autonomía, conoce su cosmovisión y que tendrán las garantías para que desde la administración municipal les podamos dar las herramientas para que ellos sigan sacando adelante sus sueños. Porque sé, conozco, de que muchas personas en los distintos corregimientos se quedaron esperando con el deseo de estar hoy aquí acompañándome. Pero el 29 de octubre todos ellos irán a estar presentes. Y tener hoy la presencia de toda esa clase política en este evento me da a mí la seguridad de que el futuro de Pueblo Bello va a seguir adelante. Esa clase política que hoy vino a respaldar este proyecto político me va a ayudar a cumplir con mis sueños. Hoy tenemos una situación compleja con esas lagunas de oxidación y queremos construir una petal, una petal con las condiciones de última tecnología. Y estoy seguro que estos senadores, estos representantes a la Cámara, estos diputados a la Asamblea y la gobernadora con la fe en Dios nos van a dar las herramientas para que Pueblo Bello salga de una vez por todas de esta crisis de contaminación ambiental por estas lagunas de oxidación. Hoy pues noté, vi la presencia primeramente de Dios porque sinceramente hemos venido dando una lucha, hemos venido trabajando fuerte, hemos recibido el apoyo de muchas de las comunidades arhuacas, de muchos sectores y principalmente el sector campesino que es el fuerte de nosotros porque somos campesinos ambos, tanto mi esposo como yo. De pronto no dije de un principio, mi nombre es Lucía Méndez, yo vengo de origen campesino, mi padre pescador y madre campesina orgullosamente. El señor Alfredo Borges, un excelente candidato, pues lo necesitamos primero que todo los cafeteros, los campesinos, nos sentimos apoyados por él, identificados porque pues él ha convivido y ha vivido lo que nosotros necesitamos y sinceramente pues apoyándolo al 100%. Es un señor que tiene experiencia, sobre todo es pueblo bellano, necesitamos gente que sea de aquí, que quiera al campesino, que quiera a nuestros niños, nuestros adolescentes, necesitamos, él va a traer la Universidad Pueblo Bello, él va a traer progreso, él va a traer lo que necesitamos y es seguridad. Un gran candidato porque en verdad es un tipo que conoce del campo, quería por el campo y para mí es una bendición porque esperamos un buen futuro y esperamos que él tiene una visión grande por el campo también. Un gobierno bueno, excelente, pero sé que en el nombre de Dios, el tuyo, con la acompañación nuestra va a ser aún mejor. Y por eso quiero decirles, amigos, este 21 de octubre vamos a apoyar a nuestros amigos amigos.